Cajatambina, es un himno en nuestra provincia de Cajatambo y lo vamos a hacer con mucho cariño, con mucho respeto para mis amigos de Cajatambo. ¡Vamos Wilder! Aquí están estos grandes éxitos maravillosos. Son canciones latentes y vigentes en el corazón del público. Oigo en la voz de nuestro querido Tony Badani y por supuesto el maestro Wilder Calderón. Vamos Gorgor, Huancapón, Utcas, Cajamarquilla, arriba Cajatambo. Cajatambina, flor de mi vida, ¿para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero este mundo sin de perderte Cajatambina? ¿Para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero este mundo sin de perderte Cajatambina? ¡Vamos, Iguiner! Para tu provincia de Cajatambo, para Manás, Huancapón, para Cochas, con mucho cariño, para todas las provincias tineñas. Vamos, Utcas, así bailamos, así gozamos con estos lindos éxitos, grandes clásicos para ustedes. Y nos vamos a comer el rico pari, Tony. ¡Gracias! 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 Y ahí está el pasito de Tony Badani Bien selladito, bien selladito Tony Qué bonito, eso Bienvenidos a este lindo recital de éxitos musicales Con mucho cariño por ustedes, amigos